Bien, seguimos en marco de referencia, tenemos una invitada de lujo, Karen Ricardo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, nos acompaña hoy. Así que yo estoy contento. ¿Cómo te sientes? Igual, contenta, agradecida por tu invitación. Hay que hablar de alta política. Así es. Empecemos, ¿qué tú piensas de estos tres años y pico de gestión del PRM? Lo mismo que piensa el pueblo dominicano. Lamentablemente este gobierno se le ha pasado de excusas, excusas, buscando culpables, buscando responsables, de su propia incapacidad, de todas las promesas que hicieron, las fórmulas que plantearon para ellos descubrir el agua tibia y resultó que ni agua tibia, ni fórmulas, ni nada que ver. Lamentablemente es un partido, el PRM, que hace un trabajo de oposición y cuando llega al poder, pues lamentablemente la República Dominicana retrocede. No solamente cuatro años para atrás, retrocede ocho, diez, doce y cuidado. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Aquí las políticas públicas, instituciones que eran dedicadas al servicio, instituciones que trabajaban temas sociales, instituciones que de una manera u otra el dominicano o dominicana necesita como un pasaporte y muchísimas cosas más que hemos visto. Un deterioro en el sistema, un deterioro en el servicio, en la calidad de los servicios. No solamente el tema de la electricidad, de la comida, programas tan especiales como el 9-11, programas tan especiales que iban tan bien, como las visitas sorpresas que sembraron el campo en la República Dominicana. Pero tú te pones a ver también las jornadas extendidas de educación, las instancias infantiles, los CAIPI, los SINAIPI. O sea, lamentablemente todo lo que ha recibido el pueblo dominicano no simplemente fue un cambio de gobierno, ha sido un atraso para lo que ya estaba funcionando en nuestro país, que el pueblo con todos sus derechos quería que mejorara para bien o que se siguiera transformando. Entonces en este caso ahora no tenemos ni una cosa ni la otra. Comida cara, combustible caro, escasez, una delincuencia más alta y una irresponsabilidad que cuando no se busca un culpable se busca otro y hay otros que lamentablemente se fabrican. ¿A qué tú le atribuyes entonces que en la mayoría de las encuestas este gobierno siga apareciendo en primer lugar? Mire, hay que ver, las encuestas son un resultado de una pregunta dependiendo la pregunta en el momento y en el lugar. Porque usted sale a la calle, usted sale aquí mismo fuera de cámara, os volteamos los monitores y le preguntamos al personal que trabaja aquí cómo está, cómo se está desenvolviendo en su casa y le va a dar una respuesta muy diferente a lo que están arrojando las encuestas. Quizá las encuestas se están haciendo en las instituciones públicas de los recién nombrados, que quizá en ese momento no tenían empleo y ahora mismo han encontrado un empleo y dirán, no, va bien y tengo la esperanza de que va a mejorar. Pero lamentablemente la mayoría del pueblo dominicano está al grito, está al grito, inclusive los mismos PRMistas, porque la situación está mal para todo el mundo. Entonces no vamos a tapar el sol con un dedo. Ellos hicieron un trabajo de oposición haciendo sentir al pueblo dominicano que todo estaba mal porque el PLD había pasado por el gobierno. Pero hoy el mismo pueblo dominicano se da cuenta de que mientras el PLD estuvo en el gobierno las cosas funcionaban y no estaban en las condiciones que están ahora. Y lo que ellos tanto se quejaban ahora está peor. Entonces hay una comparación. ¿Qué nos ha pasado? Que nuestras figuras del mayor liderazgo no son las que están participando. Tenemos un candidato estrella, Abel Martínez Durán, un hombre probado en la Cámara de Diputados, un hombre que fue fiscal por Santiago y dejó una buena impronta y también el mejor alcalde de la República Dominicana, ocho años, demostrado con todas las estadísticas que ha transformado esa ciudad corazón y que hoy tiene la oportunidad, Dios mediante, de transformar la sociedad dominicana. Ese es nuestro mejor candidato, la mejor carta de triunfo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darlo a conocer, seguir dándolo a conocer y que los dominicanos tengan la confianza que han perdido en los políticos. Porque el señor Abinader levantó mucha esperanza y mucha motivación. No solamente que su padre duró más de 30 años aspirando a ser presidente de este país, sino también él también aspiró y fue candidato vicepresidencial y aspiró varias veces a la presidencia. Y no lo logró, pero tenía un plan. Iba a tener comida barata, iba a acabar la inseguridad, iba a bajar los combustibles. Todo lo contrario a lo que ha hecho ahora. ¿Qué demostró? Que solamente aspiraba y no lo ha logrado absolutamente nada, sino atrasar nuestro país. Entonces, con campañas mediáticas, con cositas bonitas, con querer presentar muchos diseños de computadora, mucho arte gráfico, publicitarias millonarias, con unos anuncios deslumbrantes que usted no sabe dónde está viviendo en este momento. Pero la realidad del pueblo, de los mercados, de los supermercados, de las farmacias, de los hospitales, de las escuelas, de los liceos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Ahí usted ve la realidad. La realidad del que está caminando en la calle, del que se montaba en el metro de Santo Domingo. Obra, esfuerzo, sacrificio del Partido de la Unión Dominicana. ¿Cómo está hoy en día? Tanto tiempo duró funcionando. Nunca con un escándalo, con un ruido. Y hoy tenemos otras cosas. Entonces, dígame usted, ¿a quién vamos a seguir culpando? A su incapacidad, señor Presidente, de elegir los destinos de la nación. Ahora se cree que con rueditas de prensa, que con estar haciendo chistecitos, que con querer hacerse viral, pues lamentablemente usted va a tapar el sol con un dedo. Ni usted, ni sus malos funcionarios tienen oportunidad de quedarse dirigiendo los destinos de este país. Porque la sociedad dominicana está pasando por uno de sus peores momentos, de uno de sus peores momentos económicamente y lamentable desafortunadamente por su mala gestión, su mala administración y querer estar haciendo temas mediáticos puede empeorar. Entonces necesitamos prudencia, madurez, sabiduría y al mismo tiempo una buena administración y gente que se haya preparado. Usted no cuenta con eso, ni con su equipo, y aparentemente no tiene la madurez tampoco de tocarle las puertas a una sociedad que se preparó para lo que ustedes no se prepararon. Hemos visto a Abel Martínez muy activo, especialmente los fines de semana, en diferentes lugares, en manera particular, yo que vivo en Santo Domingo Oeste, he visto que ha realizado varias actividades. ¿Qué tú has percibido? Crecimiento. Gracias a Dios, como mismo lo arrojan en las encuestas, ya que son una herramienta importantísima de trabajo, pues el reconocimiento de Abel Martínez cada día es mayor. La gente ya sabe que el candidato tiene, el PLD tiene un candidato nuevo, un candidato fresco, un candidato joven, un candidato que no es bulto, hallante y movimiento, ni bla, 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 como lo que tiene la oposición, que es el presidente actual, que es eso que acabo de definir, sino que tiene un hombre real, un dominicano de a pie, un hombre que ha crecido escalón por escalón, que da la cara y que lo que dice lo cumple y que tiene resultados de lo que ha logrado con pocos recursos, bien administrados, no con lo que estamos viendo ahora, que se la pasan tomando préstamos y el pueblo dominicano no sabe por qué se ha endeudado en estos tres años más que en 20 años de gobierno, en 30 años de gobierno, tres años y la deuda es mayor que lo que se ha tomado en casi 30 años de gobierno, pero para colmo tampoco se sabe en qué se ha invertido, te presentan unos diseños, unas guías positivas y te dicen porque vamos a ser un metro que va a cruzar el país y vamos a ser y vamos a ser y vamos a ser. Señor presidente, perremeístas, el pueblo dominicano se agotó de sus promesas incumplidas como para que ustedes quieran venir a reelegirse ahora, presentar una propuesta de reelección con su mismo gabinete, con su misma figura presidencial, diciendo lo mismo, vendiendo pajaritos en el aire. Así no, así no. Entonces Abel Martínez es la opción, Abel Martínez es lo real con lo que cuenta un partido que sabe gobernar, que corrigió sus errores y que ahora tiene al frente sus mejores hombres y sus mejores mujeres saliendo a la calle con su frente muy en alto, demostrando que hasta en el peor de los casos se hacía mejor que lo que se está haciendo ahora. Bueno, pero este fin de semana, este domingo pasado, realizaron una primaria y recibieron más de un millón de votos. Ellos entienden que ese es un mensaje contundente, que habla claro de que ellos están en primer lugar y que van a barrer. Eso es impresionante, donde votó un millón de personas, cómo se vio la movilización de esa cantidad de personas, la verdad que lo felicitamos porque además son personas flash, que no se vieron haciendo grandes filas, ni tumultos, ni mucho menos. Y además están los resultados por la zona, yo te puedo hablar de por Santo Domingo Oeste. Mi amado municipio, que es el municipio más grande del país, cuántas personas votaron en Santo Domingo Oeste. O sea, en la primaria del PLD yo saqué más votos que los candidatos que compitieron aquella vez. Y en ese momento pues estábamos en un momento difícil y ellos están ahora en el gobierno y mira lo que han movilizado. Mira la lección que le dieron al alcalde de Santo Domingo Oeste. O sea, que es real y efectivamente, ahí están las pruebas, ahí están las muestras. Eso de que, tú que sabes de eso de política y que sabes de las cosas internas, cómo se mueve eso por dentro, ¿qué implica el hecho de que Manuel Jiménez haya quedado en último lugar en las elecciones internas? Que el pueblo dominicano es sabio y que el pueblo dominicano esté esperando su momento para dar la respuesta real. En todas las encuestas que se hacían, Manuel Jiménez estaba o encabezando o debajo, pero no de los candidatos de su partido. Siempre los candidatos de su partido, el mayor era Manuel Jiménez. El candidato a vencer por el PLD siempre fue Manuel Jiménez. ¿Qué te quiere decir eso? Que todavía ante la población del municipio de Santo Domingo Oeste están, primero, satisfechos porque es un alcalde muy rechazado, una gestión muy rechazada. Un hombre que desde cuando estuvo en el PLD, por lo que se fue al PLD porque quería ser alcalde, que decía que tenía un plan para un municipio y realmente se demostró que no tenía plan. No supo ni siquiera mantener lo ordinario que debe hacer un alcalde, que un alcalde es un gobierno completamente local. Lo que quiso hacer fue una gestión populista. Por más que el gobierno interpuso recursos, la Liga Municipal Dominicana interpuso recursos, instituciones y todos pusieron recursos, la gestión nunca levantó cabeza. Entonces ahí está la respuesta. ¿Cómo se explica? Dime tú porque tú sabes más que yo de eso, porque la verdad es que hay ciertas inconsistencias. ¿Cómo puede pasar que, por ejemplo, en el municipio más importante haya habido una votación tan bajita y ellos hayan logrado llegar a un millón y pico de votos? Que ellos van a seguir diciendo todo lo que quiera decir, todo lo que les salga de la boca, pero la respuesta es otra y el resultado es otro. Y está ahí. Ok, entonces. Hasta su base es sabia. Pasando a la alianza, yo hubo una primera parte de la alianza, se negoció el 60% de las demarcaciones, pero la crítica a esa primera parte es que esas demarcaciones no representan el gran universo de la votación, que se estaban dejando en el aire las otras provincias que son las realmente importantes y con las que hay que competir de tú a tú con el gobierno. Bueno, ahora escuché que hay una nueva negociación de que se negociaron 20 senadurías, 40 alcaldías. Yo no sé si tú eres parte de la comisión, pero hablame de eso. ¿Qué posibilidad hay de que realmente haya una alianza bien fuerte contra el gobierno? Hay una comisión de estrategia y también hay una comisión que está trabajando específicamente las alianzas y tiene sus voceros que ya se expresan a través de nuestro comité político, a través del secretario general o el candidato o la misma comisión que está manejando las alianzas. O sea que por esa parte te puedo decir que sí, que vamos avanzando. Lo más importante de esto es la sinceridad. Tanto mide el PRD, tanto mide la fuerza del pueblo, como mide el partido de la dirección dominicana. Y estamos midiendo y escuchando y poniendo el oído en el corazón del pueblo dominicano. Y donde quiera que te mueves, la gente dice, ¡Júntense! Así es que dice la gente. ¡Júntense! Para poder sacar este gobierno. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiere la gente? Esta unidad principalmente donde ha habido un poco de diferencias y entender que las diferencias son de humanos, que no todo es perfecto y que habrá lugares donde se podrá subsanar y otros lugares donde no se podrá subsanar. Ahora, que como instituciones estemos obligados a cumplir con un acuerdo, estoy completamente garantizando que donde se haga el acuerdo se tiene que cumplir a cabalidad ese acuerdo. Porque la respuesta tiene que llegar. Y es la respuesta que está pidiendo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano quiere candidatos que puedan derrotar a los candidatos con recursos, recursos fuertes que tiene este gobierno. No imagen. Ahora bien, ya para eso se han conformado comisiones, tenemos una gran cantidad consensuada y la gente está esperando la respuesta del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. En esas conversaciones está. Y yo creo que a medida de que los candidatos y candidatas sigan viendo el resultado de las encuestas, pues eso también va a garantizar. Sé que aquí hubo mucho movimiento, después de esta semana que pasó, con el tema del PRM también, de sus primarias. Ver la estructura que tienen los candidatos aquí. Aquí todos los candidatos a regidores, según Vox Populis, tenían una institución detrás. Una, dos y tres instituciones detrás. Algunos tenían un senador, un funcionario, y de repente nos sacaron 600, 700 votos, 500 votos. Entonces, ¿qué te dice eso? Pues te dice que lamentablemente la pava no pone donde ponía. Que quien votó por el PRM fue el mismo pueblo dominicano que también mayoritariamente es quien decide las elecciones y que no está conforme con lo que han hecho sus representantes y mucho menos este gobierno. Finalmente, Luis Alberto, ¿cómo está de aquel lado? Excelente. Con Dios delante tendremos un candidato, tenemos un candidato ya en los próximos días proclamado formalmente con todos los aspirantes a regidores también y regidoras que han estado saliendo de la consulta que ocurrió también este fin de semana en el partido y que viene a concluirse este fin de semana próximo. Y también tendremos un alcalde, un alcalde gerente, un hombre eficiente, que también va a demostrar lo que es el PLD en la administración de la municipalidad. Un santo domingo este que se atrasó todo este tiempo, pues va a volver a retomar el camino del progreso. Karen, última pregunta. Esta situación, este conflicto que hay con Haití, ¿cómo te entiendes que ha sido el manejo del gobierno con el tema haitiano? Mire, es un tema difícil de tratar, pero jamás imposible, principalmente para los que hemos estado permanentemente con la inquietud de lo que está viviendo la República Dominicana, que lleva años viviendo la República Dominicana. Esto no es un tema nuevo y esto no es algo que nos toma ni no debería tomar de sorpresa. Lo que pasa es que como este gobierno se ha manejado de forma siempre populista y diciendo lo que no es, entonces la medida que toma la quiere venir a tomar como que son sorprendidos. y es un irrespeto querer mostrar sorpresa o querer mostrar mano dura y querer decir que estamos cuidando la República Dominicana donde este gobierno pues dio la autorización, permiso, tenía conocimiento de lo que se estaba construyendo desde el 2021. entonces después quieren venir a decir que hay. Ya lamentablemente una situación dada pues se tomó la medida del cierre de la frontera, no podemos decir que estuvo mal, pero ¿a quién queremos engañar? Prudencia, sabiduría y lo que ha dicho nuestro candidato presidencial desde el primer día. Luis Sabinader, no politice un tema tan importante porque esta es una isla que comparten dos naciones y no de ahora. Entonces este tema tiene que estar manejado por personas conocedores de la materia que llevan años trabajando el tema para que la relación dominico-haitiana en vez de salir perjudicado para nosotros y beneficiado para ello a nivel nacional e internacional entonces no nos haga más daño por usted querer llevar una campaña mediática para que eso le sume votos y puntos a su mal gobierno. Claro, en perfecta como siempre excelente tu participación. Gracias. Finaliza por el día de hoy Marco de Referencias y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!